En Coyoacán ya instalaron las primeras cinco biciestaciones de 37 que la Secretaría de Movilidad planea poner en esa alcaldía. Las nuevas estaciones están en la colonia L. Carmen, en los cruces de las calles Ignacio Allende, París, Madrid, Avenida México, José Portis de Domínguez, Circuito Interior, Madrid, Centenario y Vicente Guerrero, Berlín. Ya son cinco las estaciones del sistema que están en esta alcaldía. Pero serán 37, localizadas en nueve de las colonias. En total el sistema tendrá 687 estaciones y 9.300 bicicletas, es decir, casi un 50% más que la anterior. Es una excelente manera de promover la bicicleta y de disfrutar uno de los lugares más icónicos de nuestra ciudad. Y vamos con más noticias ahora a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz, quien ya se fue hasta Coyoacán a estrenar. ¿Qué cree usted? Una ecovici. Adelante con los detalles. Así es, Blanca, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Y efectivamente, Blanca, pues buenas noticias para todos los habitantes de la alcaldía Coyoacán y en específico a los habitantes de la colonia El Carmen. Están estrenando un nuevo servicio, un nuevo medio de transporte. El ecovici se ha extendido. Hay que recordar que estas bicicletas prácticamente se podrían utilizar únicamente en el centro. El día de hoy ya se echa a andar un nuevo banderazo. Son 37 estaciones las cuales se tienen contempladas, Blanca. Sin embargo, todavía algunas de ellas estarán siendo montadas en los próximos meses. Les puedo mencionar que al momento ya están funcionando cinco de manera constante, que es justamente en la que nos encontramos, que se encuentra en la calle de Ignacio Allende y París. Hay otra más en la calle de Madrid y Centenario, otra más en Vicente Guerrero y Berlín, en la Avenida Madrid y la Avenida México y también una quinta más en la Avenida José Fortín de Domínguez y justamente el circuito interior. Los precios, Blanca, pues prácticamente son los mismos que se manejan en el centro histórico. Por un día, pues el precio es de 118 pesos, tres días 234, siete días 391. Y también para quien lo utilice de manera constante y para ayudar a la economía también, pues hay un plan anual que cuesta 521 pesos. Únicamente hay que bajar la aplicación, registrarse, por supuesto meter una tarjeta de crédito y posteriormente ya les dan el código para poder desanclar estas bicicletas, bicicletas nuevas que se han incluso modernizado. Hay que recordar que anteriormente había unas rojas con blanco. Estas nuevas pues ya son un poco más ligeras, por supuesto más cómodas y también pues se manejan mucho más fáciles. Así que pues buena opción para todas las personas que pues vienen al Coyoacán, principalmente a la Plaza Hidalgo, donde pues hay algunos artesanías, pues pueden hacerlo a través de la bicicleta sin utilizar algún medio que pues contamine. Una buena opción, por supuesto. Y también pues estar atento a las próximas pues prácticamente 32 estaciones que se estarán abriendo aquí en la alcaldía de Coyoacán. De momento, Blanca, es el reporte que tenemos. Pues ahí lo tenemos, Javier, muchísimas gracias y esperamos verte pronto arriba de un eco-bici recorriendo las calles de la Ciudad de México. Ya que andas a veces dándonos los reportes viales, pues miren una bici, mucho más rápido vas a llegar. Sí, yo creo que vamos a dejar la moto y sirve que hacemos un poquito de ejercicio. Totalmente, Javier, gracias. Estamos atentos, hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.